yo creo que ya viste mi reel que es de cuando se me rompió el teléfono y bueno muchos me preguntaron que donde se consigue este teléfono que está roto o cómo se le hace para que se rompa y bueno es obvio que un teléfono de tocabocas no se puede romper ni nada por el estilo pero bueno aquí en este vídeo te voy a estar mostrando cómo obtener este teléfono que ya trae la pantalla como rota y se preguntarán para qué nos puede servir este teléfono la verdad es que nos puede servir para hacer roleplay o también para hacer una historia como de que alguien nos rompió el teléfono pero bueno el primer lugar donde te vas a ir para conseguir este teléfono el teléfono normal vas a ir al centro comercial y ya que estés por acá dentro vas a encontrar este teléfono y aquí podemos ver que está el teléfono pero que no está nada de roto o sea está completamente nuevo también podemos ver que tenemos más teléfonos de este mismo estilo pero tienen como otro color podemos ver que tenemos el teléfono color blanco también el teléfono color rosa mexicano y ya por último tenemos el color rosa o bueno más bien el color amarillo y bueno el que vamos a estar ocupando va a ser este que es color como verde oscuro el siguiente lugar donde vamos a estar yendo es aquí a la cafetería y bueno ya que estemos por acá y bueno vamos a estar entrando a la cafetería de la universidad porque ahí adentro vamos a encontrar un secreto que bueno lo vamos a solucionar lo que vamos a estar haciendo es de que vamos a quitar estas cajas y todos los objetos que bueno tapen a estos botones ya luego los vamos a estar presionando y ya que los presionamos podemos ver que abre como una puerta secreta ya luego que estamos por acá adentro podemos ver que tenemos este teléfono que está completamente roto de la pantalla y todo eso también por acá podemos ver que tenemos un pequeño secreto que la verdad está un poco complicado yo ya lo he hecho y creo que sale como un robot o algo parecido casi no me llama la atención pero bueno ahorita les voy a estar mostrando donde pueden encontrar el primer objeto que se va a necesitar para solucionar este hack o secreto pero bueno ya luego por acá podemos ver que tenemos los dos teléfonos que uno está roto y el otro está como normal lo podemos utilizar para historias role play y todo eso así que bueno el primer objeto que vas a estar utilizando va a ser este que está en la parte donde está toda la cafetería y todo eso ahí vas a poder encontrar este tubito pero bueno la verdad es de que está un poco complicado este secreto o bueno más bien a mí me da un poco de flojera a completarlo y todo eso pero bueno si quieres completarlo ve a ver mi vídeo donde tengo secretos y todo eso o si no también lo puedes buscar en tiktok secreto de la universidad de tocaboca y ahí lo puedes encontrar bueno ya dejamos de lado este secreto y por acá podemos ver estos teléfonos que bueno si puedo notar que los dos son como de tonos diferentes y parece ser como que el que está roto pudiera haber sido porque lo metieron al agua o bueno también puede ser de que alguien lo piso pero bueno la historia puede ser de que se te cayó al agua y también parece porque bueno está como de un color distinto al que está normal pero bueno coméntame la parte de los comentarios para que utilizarías este teléfono si lo puedes utilizar para una historia de que te robaron el teléfono o también de que tu hijo te rompió el teléfono puede funcionar para muchas cosas pero bueno espero que te gustó mucho este vídeo o este tutorial si te gustó no olvides dejar tu like suscríbete y comenta del 1 al 10 para que lo utilizarías o bueno más bien comenta para que lo utilizarías y ahora sí sin nada más que decir me despido y pues hasta pronto y